Más bien, mi hermana está en ballet y la profe me pidió, o sea yo también está, whatever, la profe me conoce y me pidió que sacara fotos porque ella ha sacado un par de fotos a veces, entonces ahora voy a sacar fotos. Lo que viene ahora es la presentación de las niñas del curso más avanzado. ¡Gracias! 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 Después las niñas llevaron al escenario a sus papás para que trataran de seguir un ejercicio, lo que fue bastante chistoso y difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¿Alguien quiere contar qué estamos haciendo? Estamos celebrando el fin del año 2018, todos los logros de las niñas, estamos muy cansados y nos merecemos unas grandes vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes algo que decir? ¡Oye, ya pediste! ¡Baja la carta! ¡Yayyy! ¡Gracias! ¡Estoy tratando el capar de la! ¡Yes! ¡Yay! ¡Polora menos esto! Ya hago como aprendí esta canción nacional. ¡Sí! Así que... O-O-Ti-Di Me quemé el hombro. que feo como entre el body y la cartera y este hombre no un poquito me gustaron las tres hoy como que me las hice más abajo en vez de estar aquí y este hombre hey guys llevo todas las mineras a ver a ver le doy un paso pero ahí abajo que esta pasando te van a retar esta es la nube es como que esta grabando no es que estoy grabando el blog de mi Nicole si bienvenidos a mi canal de youtube es en ingles vamos a vaciar mi loke que rico que la salsa saunagi perfecto hay botones y despues fuimos con mi mamá a pegarme lentes porque necesito cambiar los mios y aque me pruebe en pareja jjeje jjeje